Para ti señor, nuestra alabanza, la propia banda Con alegría vamos cantando por los caminos de la amistad Y celebrando la luz radiante del nuevo día que Dios nos da Y celebrando la luz radiante del nuevo día que Dios nos da Con los timbales y las guitarras, con las maracas, con el tambor Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Vivir gozosos y en armonía es una fuente de dicha y paz Es el más grande de los tesoros ser hermanados en unidad Es el más grande de los tesoros ser hermanados en unidad Con los timbales y las guitarras, con las maracas, con el tambor Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Cristo es el guía y el compañero que nos disipa la soledad Y nos conduce hasta su reino donde hallaremos vida y verdad Y nos conduce hasta su reino donde hallaremos vida y verdad Con los timbales y las guitarras, con las maracas, con el tambor Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Aquí partimos y compartimos el pan de vida que Dios nos da Con los timbales y las guitarras, con las maracas, con el tambor Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Un mundo religioso La propia banda es de la ciudad de Nueva York Hoy saludamos y celebramos el nuevo día que da el Señor Con los timbales y celebramos el nuevo día que da el Señor